1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, I know you want me Mamá, mamá, dale que empieza la dimensión, mamá I know you want me I love it Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar Ingresaste en otra dimensión, en la dimensión bipolar Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra ¡Suscríbete al canal! 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 Se pinta a moverse, quiere hacer pis, ahí ladra. Bueno, pero mi perro en mi casa no hace pis. Si no se ha dado, le pones un bozo al viejo. Si no lo sacas, no hace pis. Pero el ruido va a ser igual. ¿Qué ruido va a ser? ¿Y si está con el bozo? No, pará, aquí te va a estar con rabia. Mirá. Pero capaz que se asusta con los ruidos, no me parece. Salvo que algún boludo se ponga a gritar, mi perro se quedaría tranquilo con la luz apagada y la televisión prendida, la pantalla encendida. Ah, bueno, tenemos un oyente, nos están diciendo, en línea. Un oyente en línea, primera vez, récord mundial, hemos superado a Bolt corriendo los 100 metros llanos. Nicolás Matangeli, el ganador. Te muero. A ver, escuchamos su... Hola. No, todavía no. Bueno, Nicolás Matangeli estaría comunicándose con este programa. Pero nosotros no lo podemos hacer. Quisiéramos conocer su testimonio, que nos cuente qué es lo que hará con estas entradas, si las venderá y se comprará una casa. Hola. Una casa por un pancho, una coca, o dos. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero, Nicolás? Claro, la cena puede pegar. ¿Vas a seguir trabajando? Capaz que renuncia, ¿no? El tipo dijo que dice... Ya fue de renuncia y me voy al cine. Porque capaz que laburaba el sábado. Claro. Y el tipo dijo... Se pide el día. Se pide el día. Tampoco da para renunciar hoy por hoy. Hay que cuidar el trabajo, me parece. El puesto, ¿no? De última, una gripe, cuando viene el médico, dejás un muñeco. Puede ser. ¿Por qué? Un muñequito. Un muñeco en la cama. Que te atienda, claro. Si tenés a tu abuela, ahí, ¿viste? Las abuelas siempre se hacen la gamba con esas cosas. Sí, sí. Copes. Vos decíle que soy eso que está ahí abajo en la cama. Que firme ahí nomás el papel. La papeleta y que marche. Bueno, los nietos de Borges nos visitan hoy. Con entrevista y acústico. Es una banda muy teatral. Sí, estuve jodiendo y viendo, ¿no? Que es una performance en vivo. Sí, es que es una banda para apreciar mucho más en vivo. ¡Oh, qué bacana! Por esta cuestión de la teatralidad. Nosotros lo vamos a tener en vivo. ¿Nicolás, estás ahí? Hola. Sí, Nicolás, el ganador de las dos entradas para el Escuadrón Suicida. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos? ¿Ustedes? ¿Los chicos? Bien, bien. Acá los chicos bien, la casa bien, el perro bien. No lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer. ¿La primera vez que ganás algo? ¿La primera vez que ganás algo? La segunda vez. ¿Vos sabés que la semana pasada gané el Kini 100 pesos? ¡Va! ¿100 pesos al Kini? ¿Vos números? ¿Le pegaste dos números? ¿Cuánto? ¿Uno? Al 0-2, boludo. Bueno, te compras el pancho y la coca para cuando salís del cine, te mirás una peli y podés usar ese dinero también para... Ojo, porque es una buena elección. El que no juega nunca va a ganar, ¿viste? Uno dice, ¿cuándo me ganaré? El que no juega no gana. Y la verdad que vos jugaste, porque para ganar 100 pesos hay que jugar. Sí, jugué, encima creo que jugué dos pesos también. Bueno, es lo que nos da el bolsillo, ¿viste? Es un tiempo difícil. Se escucha muy bajito, ¿puede ser? Puede ser, tenés que bajar la radio. También siempre soñé de decir esto. Perdón, Nicolás, siempre soñé de decir esto. Genial. Tenés que bajar la radio para escucharnos mejor. Claro, pero eso, ok. Ahí te escucho mejor, pero igual siento que estoy en Vietnam, más o menos, de lo bajo que te escucho. Bueno, cuidado, atrincherate que caen las bombas en cualquier momento. No, por ejemplo. No es muy diferente a Vietnam este lugar. Ok. Están cayendo bombas por acá. Ok. Cuidado, Lucho, acá no. No, no, yo estoy entubando nada más. Bueno, bien. Nicolás, vas a ir, ¿con quién vas a ir? Mirá, la verdad no sé, empecé, no sé, no sé, voy a empezar a invitar gente. ¿Qué pasa? Un casting. Voy a hacer un casting. Si es tu amante lo podés decir, total. ¿Cómo? Si es tu amante lo podés decir. No me animo, soy muy vergonzoso. Bueno, pero la vas a disfrutar. Ojalá, sí, ojalá, ojalá. Justo, igual tengo que trabajar, pero... Oh, bueno, revendelo. No, 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 no. Voy a verla y después llego más tarde. Bien, bien, hice un hueco. Bien, ¿cómo hiciste para ganar esta entrada? Para que escuchen los giles que no lo hicieron. Compartí la foto de la dimensión bipolar. Ahí en las redes, en Facebook. Sí. Y salí, no sé, gané, parece que gané, no lo puedo creer. Una boludez. Era una boludez, viste, fueron dos segundos. Bueno, ahí está. Genial. Un mensaje para los oyentes también, ¿no? Qué gracia. Todos pueden ser Nicolás. Solamente tienen que compartir, me gustear y estar atento a las redes sociales. Nicolás, que lo disfrutes, te agradecemos mucho la comunicación. Muchas gracias, saludos, chicos. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando este primer bloque. Estamos muy interactivos. Hacemos las redes, nos llaman oyentes. Bueno, tengo un saludito de Gustavo Guzmán Fernández. El tío. El tío. Que nos manda un saludo por las redes. Siempre la familia presente, ¿no? Le manda un saludito a Otilia, que cumple años en este momento. Es una fiel oyente brasilera. Así que bueno, le mandamos. Otilia. Otilia. Le mandamos un besito. Vecino. Bueno, sí, no sé si se dirá así, pero... Sí, yo ya le decía así. Qué funk. Vamos a ir con un temazo de una banda llamada Cien Fuegos. Cien Fuegos, ¿no? Querés saber lo que es estar muerto. Enseguida. En el medio del día, como una pesadilla, amame cuando puedas. Ese es el cielo o es el infierno. Parezco un hombre viejo. La sangre y la leche juntas. Quieres saber lo que es estar muerto. Muerto, muerto, muerto. Pone tu mente en blanco Y escucha la voz que dice No es solo un sueño, no es tampoco el comienzo Hoy llamé y ya me muero Hacerme resplandeciente Quieres saber lo que es estar muerto. Muerto, muerto, muerto. Hacerme resplandeciente Quieres saber lo que es estar muerto. Muerto, muerto, muerto. La sangre y la leche juntas. Quieres saber lo que es estar muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Material Auspicia en el picado grueso de noticias Los amigos de Yerba mate, piper gol La yerba del campeón Yerba mate, piper gol Que toma Maradona La que toma Claudio Paul Tu hijo se rasca las bolas todo el día Y tiene muchas causas penales Escuela de policías rockeros Curco Bani Nivel inicial Excursiones al bosque Con bala de goma y antidepresivos Nivel superior Cómo superar violencia doméstica Con una desquiciada Uso adecuado de un revólver Y la importancia de la macana Para llegar a la nirvana Escuela de policías rockeros Curco Bani Continuamos con la dimensión bipolar Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes Desde siempre Yerba mate, piper gol Y la escuela de policías Curco Bani Siempre acompañando este programa En este momento Para hablar del picado grueso ¿No es cierto? Las noticias más alocadas De la semana Y el debut triunfante quizás Vamos a ver Señor Carlos Magno Vamos a ver cómo sale esto ¿Qué tenés para contarnos? Tengo para contarles Noticias del oriente Del oriente Siempre solemos pisar esas tierras Pasan cosas radas En esa sección Porque son muchos Son muchos Son muchos Pasan cosas raras Esta noticia se podría denominar La muerte de un fiestero ¿Cómo debería ser La muerte de un fiestero? Y la noticia Es su ley Es su ley Exactamente Con la fiesta Y en su noticia En la noticia Lo que describe es El funeral de un fiestero Un fiestero chino Llamado Xi Xi'an Que murió ¿Con Z o con S? Es con Z Ahí va Para que lo googleen Porque es muy importante Eso ¿Qué dijo antes de morir? ¿Sabás que le quiero dar la cara? ¿Qué tomas de Carusa? Mirás como me mandan el telfrede No, yo no dije No hay nombre Policía No hay nombre ¿Qué pasó? Curcobani Me mandan el telfrede solo Bueno, el chino acá Que tomaba de Carusa también Dice Si muero Mi funeral Debe ser una fiesta Sí Ahí va Entonces El fallecido Era amante de desnudistas Y quiso estar rodeado de ellas En su paso al más allá Un cabaretero Un cabaretero viejo y perudo Exactamente Él Previó esa situación Dijo En algún momento voy a morir Quisiera organizar Mi funeral Voy a contratar A dos strippers Para aquellos que Vayan a esa Exactamente Exactamente Alta fuente Que hemos corroborado Aquí en el diario Más importante de China Llamado Dice Toda su vida Fue un pirata Que recorrió Todos los cabaretos De Pekín Y dejó por escrito Este recado Para nosotros Mirá vos En China también se dice pirata Me gusta Mirá vos Bueno, hay que ver La traducción Se puede Acá se puede confundir Con pilates ¿No? Claro Hay que tener cuidado Bueno Bueno La situación Es la siguiente Ataud De Macal Muchacho Chino Y dos chicas strippers Que entran Este Para el agasajo De todos sus amigos Y parientes Dando el sentido Pero es El sentido Ahora Él no pudo Digamos Disfrutar Ser parte No pudo ser parte Sí, vamos que no Fue parte Con su cuerpo Sí, con su cuerpo muerto Pero le bailaron Encima el muerto Pasó Porque se murió Estaban esas dos chicas Bailándole al lado Ahí Sí, sí, sí Acá describe un poco Por la noticia Dice El redactor Este El redactor Estaba inspirado El redactor Estaba muy inspirado Y esto es una Hablando de literatura De Borges Etcétera Bueno, dice Se sacaron la ropita Quedaron en tangas Y corpiñas muy sexys Y comenzaron su erótico baile Muchos parientes de Don Jan No sabían Nada de la movida O sea, cayó la abuela de Don Jan La verdad que para la literatura erótica Está Muy, muy flojo El muchacho Sí, sí, sí Pero mire Mire acá Este es el momento de esplendor De la literatura argentina Estaban atónitos Ante lo que veían Y los más jóvenes Gritaban como si estuvieran En la popular de la boca Bueno Tremendo Sí, bueno Se argentinizó un poquito Se argentinizó Está bien Bueno, pero era para que nosotros Acá adoptarla Nos reflejemos La popular del estadio municipal De Shenzhen No, boludo Aparte que los chichas de China Son así como Yo la verdad que ustedes Que son los futboleros Vos sabés que No sé de China Pero de Japón Sé que son muy No, bueno Estamos hablando de China igual China no China no Igual no No le cabe Ella tenía mucha bucela Mucho bucela Sí, sí Eso pino después del 2010, ¿no? El post-2010 quedó Claro Para siempre Tremendo frasquero Las bucelas para todos No sé por qué era Sí, la verdad Era innecesario 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 Bucelear era bastante Molesto, ¿no? Sobre todo el sonido Que emanaba La bucela Sí, sí, sí Bueno, las chicas bailaron Tres canciones En la tabú Tocaron un poquito El muerto Ah Y el cine Tocaron un poquito Sí, sí, sí Para ver si se revivió Lo dejó por escrito también A ver si el muerto Se fue de rumbo o no Ah, qué pasó Este Y el féretro fue llevado A una sala contigua Para una ceremonia más solemne Ahí había más Este, vale Hay unas eróticas Y etc Fue terrible Ahí podías hacer una participación Exacto Con o sin lo hito No sé cómo sería Ah Este Bueno, pasando un poquito Cambiando de tema Epa Por favor Vamos a hablar una historia Una historia romántica De amor ¿Cómo esta? La sonora chapa No, no, no Bueno, pero Resulta que Esta historia habla de un holandés Que bueno Conocí una chica china No Por char Sí, por viento de oriente ¿Quién no conoció a una muchacha Por el char, no? Yo, pero no china Ah Bueno, sí Pero digo una muchacha Después cuando la conocí Pitamos algo Quedó medio chinita Pero Bueno Pero bueno Pero todos conocimos a alguien Medio Esta es la historia de un sur Un holandés Sí El holandés serrante Que bueno Empezó a charlar con una chica Por internet Bueno Y entonces el muchacho Estaba como embelezado Estaba como muy enamorado De la china Que se llama Se enamoró Se enamoró Hace mucho Liu Zhang También con Z Viste que todo más o menos Lo mismo Sí El muchacho se llama Alexander Pieter Zirk Pieter Zirk Se jugábamos a la pelota Juntos Con Pieter Zirk Bueno y decidieron conocerse O al menos eso es lo que el tipo pensó Dijo yo también Hablar con eso Pará, pará, pará ¿Cómo lo pensó? Porque habían charlado Un toque de como Che da que nos veamos Que nos conozcamos Pero uno vive en China Y esto vive hoy en Holanda Bueno pero el chabón Flasheó mal Entonces que hizo Le mandó Dijo Encima la voy a sorprender Le mandó una foto Con el En tabla No, no, no Una foto de él Y del pasaporte No El boleto de avión Pero sudame un poquito Querido Que a veces me trago No, pero me hacía la señal Como del ano dilatado Que se yo Claro Me hacía la señal Entonces se tomó el avión Y se fue hasta China Me está jodiendo Te juro por Dios Le mandó tipo La hora del vuelo ¿Entendés? Con la foto de él Y el El boleto No me sale esa pala En el aeropuerto Y esa Él Pensó En teoría Pensó Claro el tipo llegó allá ¿Vos cuánto esperas? Estás una cita con una chica ciega ¿Cuánto podés esperar ahí? Para que A China Y espero un par de días Un tico Un toque ponele Un día, un día Porque después de tantos viajes Y bueno, descansa un toque Si hay buena comida en el aeropuerto Te espero dos Capaz que no pudo Bueno, este muchacho Espero diez, chicos Diez días Adentro del aeropuerto El chabón no tiene un mango Nada Comía fideos de mierda De eso calentado Ahí Le daban comida La gente tipo ¿Viste la terminal? Tom Hanks ¿Veas un fideos de mierda? Lo recalentado Con nada Es eso En holandés aparte Le pintó la ¿Se puede repetir? La de terminal La de Tom Hanks ¿Se puede subir fumando acá? ¿La de la terminal? ¿Cuál? ¿La de Tom Hanks? La de Tom Hanks Que quedó ahí viviendo Un montón de tiempo en el aeropuerto Yo no la vi la película Pero él ¿Por qué se queda? Porque tiene un problema Porque el país de él Como que Entra en conflicto bélico Y se separa Se desaparece No es por amor No, no, no No Esto es un caso Para una película Si a quién lo fue A ver de todo esto El tipo quedó hecho mierda Empezó a tener problemas reales Se enfermó No, no, no Feo De los pulmones De todos lados Diez días nada más Lo agarraron La gente Y comió poco ¿Qué es eso? ¿Qué problema antes tenía en salud? Capaz que tenía esa movilidad Se vive mal en los aeropuertos No lo sabemos Acá no Sí, diez días viviendo Y claro Emma vivió La experiencia Estir viviendo Bueno Resulta que nada Quedó internado Lo agarran La gente Y lo lleva al hospital De ahí Del aeropuerto Lo lleva al hospital El tipo queda internado Y ahí bueno Cuenta la historia No, mirá Yo vine a ver una chica Que conocí Que la amo Con todo mi corazón No, no Resulta que Cadenas de televisión Sabón Lo único que tenía El celular de la mina No la atendía ¿Entendés? ¿Cómo dice el nombre De la chica por ahí? Sí, sí Se llama Liu Sang ¿Se llama cuánto? No, no, no Bueno La televisión se copó Viste que son Las cosas de la tele Se solidarizan Se solidarizan Con la gente Bueno Empezó Una primicia Una primicia La chica que estás hablando En tu noticia Es una de las strippers Que estuvo Ahora me cierra todo ¿Por qué? Porque la chica ¿Por qué no atendía ni nada? Porque se había ido A otra ciudad A hacerse una operación estética Claramente Te juro Lo dice la noticia Te lo juro No, no Está bien Yo te creo Dejó al novio tirado Al novio cibernético Y se fue a poner las tetas Sí ¿Le quedó bien? Voy a haber esperado un poco Y no sé Yo creo que sí Porque él siguió enamorado Bueno, después se contactó Con la chica Y dijo, bueno Todo bien No, no No da Que no podemos ver ahora Porque yo estoy en otro lado Me estoy recuperando De mi operación estética No sabe La teta que me puse ¿Cómo se le puede dar la chica? En la turcalí Me dice una verdad Así que, bueno Y el muchacho Se volvió Se volvió holanda Sin verla Con problemas renales Bueno, ya un poquito curado estaba Se volvió sin verla Esperando a que esto Bueno Tenga un final feliz Igual se sigue hablando Y él dice que Se siguen hablando No tiene ni una poco idea Dice Dice que Que nada Que bueno Que él piensa Que la relación se fortaleció Después de esto Así que así estamos Una estrella de amor Un tipo comprometido La verdad Un boludo bárbaro La verdad De los últimos Un abrazo al holandés Nosotros tenemos que ir a una tanda Luchito ¿Te parece? Ya viene Luque Enseguida viene Luque con los tragos Y también la entrevista A los nietos de vos Que nos salgan Que no se muevan Che, ¿qué le compramos a Romy? Y le gusta el rock El cine Lo retro En tienda Adiós Cretina Vas a encontrar Remeras Vestidos Calzas Y bolsos Todo diseño independiente Desde hace 5 años En Aguirre 509 Villacrespo Búscanos en Facebook Como Adiós Cretina Tienda O entrar a nuestra tienda online Adiós Cretinatienda.com.ar La tribu FM La tribu FM 88.7 El mapu El mapu Esa gran Unidad compleja Ese socio Ecosistema Histórica y geológicamente Construido Entramando Socio Biodiversidad A lo largo De largos Ciclos Biológicos Sociológicos Culturales Económicos Empieza Y sigue siendo Brutalmente Descuartizado Sin aire No hay fuego Alerta que alimenta Alerta que alimenta Soberanía alimentaria Para los pueblos Después de la semilla Nosotros dijimos Tenemos que intercambiar Plantas ¿No? Tenemos que Intercambiar Conocimiento ¿No? Tenemos que Intercambiar Sabores Tenemos que Recuperar Nuestro sistema Alimentario Y eso Te digo Ha llenado De Mística Pero también De sentimiento Nuestra campaña Nos acerca a la gente Cuando nosotros Hablamos de esto Con la gente De la ciudad Nos entiende Y entiende De que Hoy día Aquí está enfrentado Frente al dominio Del capital Y la alimentación Cuáles son los peligros Que hay Y es por eso Que hoy día Nos encontramos Ante un movimiento Sobre todo De juventud universitaria Que lo único Que quiere Es irse al campo Más información En la página De web Alerta Que alimenta Punto O R G Alerta Que alimenta Punto O R G Mocas BC Colectivo La Tribu Ema RTV Diputación Devuelva Espacio Publicitario Che Che ¿Qué le compramos A Romy? Y Le gusta el rock El cine Lo retro En tienda Adiós Cretina Vas a encontrar Remeras Vestidos Calzas Y bolsos Todo diseño independiente Desde hace 5 años En Aguirre 509 Villacrespo Búscanos en Facebook Como Adiós Cretina Tienda O entra A nuestra tienda online Adiós Cretina La velocidad de la mañana No es negociable Tampoco lo es salir A esta ciudad Que no te quiere Sin conectar Con lo que está pasando Sin intuir Desde dónde Vendrá esta vez La piña Para eso Tenés Llevalo puesto Una hora de información De lunes a viernes A partir de las 8 60 minutos En FM La Tribu Para preparar el cuerpo Y llevarse puesto el día El Teatro Mandril Abrió la jaula Somos un grupo De artistas independientes Inventando Construyendo Realizando Trabajando En nuestro espacio cultural En el barrio de San Cristóbal De lunes a sábados Una catarata De talleres de arte Alquiler de salas Para ensayo Te esperamos Todos los días En Humberto Primo 2758 Esquina Jujuy O búscanos en Facebook Teatro Mandril Posición Palestina Muestra colectiva De artes visuales Vivir Palestina Pasarla por los cuerpos Grabar Palestina Huellas en la tierra Posición Palestina Habitarla Desde el 7 de julio Al 16 de agosto No contar el cuento Y que te lo cuenten Ganas de salir corriendo Ganas de gritar Te dan ganas De prender todo Y hacerlo explotar En el bar La Tribu La Tribu FM 88.7 Frecuencia modulada estereofónica La Tribu Invítame Ya salió el número 25 De Revista Crisis La clase obrera No va a los paraísos fiscales Cosecheros Proletas industriales Precarios y manteros Además Entrevista a Hugo Moyano Y Jujuy O la ley maleable Versus Milagro Sala Revistacrisis.com.ar Conseguila en los kioscos Fin de espacio publicitario FM 8.7 La FM.7 FM La Tribu FM 88.7 La Tribu Corta con el fron y la birra Prepara la coctelera Que ya llega Me la trago con Luque Disfrutando de esta noche Aquí En FM La Tribu Disfrutando de la vuelta Del más grande La vuelta de un grande De este programa Que hace mucho no lo tenemos Algo se puede apreciar Del video Que están filmando En este momento Para ustedes Que están escuchando Enseguida van a sentir Algún ruidito De Costeleras Hielos Vasos Señor Lucas Garciullo ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Todo Qué linda presentación Qué linda Qué linda Qué linda La nueva casa Quería decirle ¿Te gusta? Simpadamente Gracias Nos costó mucho esfuerzo Se nota tu mano De decoración En todo esto Sí, sí, sí Se trató por los moquitos pegados Qué linda Con ese ruido Tan particular Que entienden Preparados para degustar Uno de tus grandes Cocktails Cocktails Lo dice mejor ¿Se dice cocktails o no? Cocktail Sí, sí No es un trago Aunque tu colega se llame Me la trago contigo Con Luque ¿Viste la película Cocktail? Vi la película Cocktail Hace muchos años Que he visto la película Se gustó Denota un poco La sota Que se me cae por abajo Dos o tres ¿Te gustó? ¿Le gustó o no le gustó? ¿No le gustó? Digamos que en ese tiempo No existía mi fascinación Por la coctelería tampoco Entonces Supongo que Trata de otra cosa Pero Tom Christ Está lindo ¡Apa! Le da ¡Yes! A mí me gusta más Como al chaman Jovencito, ¿eh? ¿O no? En Top Gun me gusta más En Top Gun me gusta más Con los anteojitos Volador En esa película Pseudo gay Que ¡Sali de ahí maravilla! ¡Sali de ahí maravilla! Bueno ¿Qué trajiste para hoy? Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Nos mataste de sed Los tenía muertos de sed No creo No creo Mirá como te lo Pasamos mal Mirándolo a Lucho No creo Como en el desierto Estuvimos Bueno Para festejar este Nuevo reencuentro Y en este nuevo hogar Trajimos un cóctel Que se llama Opio ¿Opio? Opio se llama Como siempre trajimos un Una droga, ¿no? Un ingrediente Y un poquito Los va a adormecer Seguramente Para después escuchar A los chicos de la banda Que los va a dejar allá En el zoom De la cosa Genial Como siempre trajimos Un nuevo ingrediente Algo extravagante Esto es ¿Extravagante? Almíbar de rosa mosqueta ¿Dónde compro eso? Este consigue en el barrio chino Particularmente este Viene en el barrio chino No es algo muy caro tampoco ¿Así preparado? No, no, no Viene de esta forma Que son secos Esta forma estamos Vamos a ponerlo para la cámara Esto es algo que yo también Siempre quise decir al aire Radio televisión Es un frasquito muy pequeño ¿Sí? Como si fuera de... ¿De qué podría ser ese frasquito? De una pomada De una pomadita, exacto Con un par de rositas mosquetas Digamos cinco tiene Secas Secas Ahí también hidratadas Que quedan un poquito más gorditas Como las que están adentro Como estas Como estas gorditas Exactamente, ¿cómo es? Bueno, antes así Después se convierte en esto Viste que tipo En utilísima te ponen las cosas Vos hiciste almíbar con el paso La rosa mosqueta Exactamente Queda así Bueno, tenemos rosa mosqueta Rosa mosqueta, vodka Jugo de aná Y naranja Naranja Ah, de aná es esto, ¿eh? Naranja de ombligo Pensé que era naranjina O para jugo Para jugo Ay, me gustó, me gustó Vamos a empezar Vamos a empezar De la siguiente manera Vamos a colocar dentro de la copa Previamente unos hielitos Para que vaya enfriando Solamente el vidrio La copa es como la de un martini Para la gente que no puede ver, ¿no? Es la copa cóctel La copa cóctel La copa cóctel Si tengo un vaso de las tortuganillas Me lo puedo hacer igual También Y si es de plástico con pajita Mejor también Sí Viaja más rápido El tema serían las cantidades, ¿no? Porque es mucho menos Y duplicadas Duplicadas, triplicadas Va probando Y con la coctelera Esta gigante que tiene La ballena Y vamos a quedarle El horte Va a ser el nuevo de Olimpo Bueno Arrancamos poniendo unos hielitos También dentro de la coctelera Y vamos a ponerle Aproximadamente Unas dos onzas Aproximadamente no Unas dos onzas De vodka Que vamos a contar Hasta ocho Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ay, quería un Un changüí El señor tiene el pico vertedor El pico vertedor Si no tenemos pico vertedor ¿Cómo medimos? Se puede medir con Dos vasitos chiquitos Con dos vasitos chiquitos de chupito Un vasito de chupito Trae aproximadamente dos onzas Ahí va Bien Así que Acá le metemos Le pusimos dos Son ocho segundos de pico Digamos Un pico de ocho segundos En este caso En este caso No tenemos pico vertedor Vamos a echarle también Una onza y media onza De jugo de ananá Jugo de ananá Costó conseguir Jugo de ananá Pero Aquí está señores Pero la producción Todo lo puede Todo lo puede Exactamente Y ahora Vamos a ponerle también Una media naranja Esto lo traje Especialmente para Lucho Lo vi Y dije Tengo que llevar eso Para que Lucho haga Un comentario No El exprimidor rosa El exprimidor rosa Que puede ser Como un abridor Es un exprimidor de mano Vamos a Es un rompe Una naranja altera Cuidado que Los ojitos cerrados Es un dilatador de naranja Es un dilatador de naranja Exactamente Es un dilatador de naranja Ha pasado por otros lados Antes también Sí, sí, sí Ya tenemos el juguito de naranja ¿Qué te vas a comer? Y ahora Vamos a echarle El almíbar No chorríes No chorríes Un almíbar De frasolosqueta Que lo vamos a filtrar Para que no caigan Se caga Ahí está No, pero no se siente el olor Menos mal que puse El diario Bien, bien Me gusta el martel de diario Acá lo tengo Al púgil de Avellaneda No importa Noche de narices chatas Mirá, Luque Ahí lo tenemos Qué grande Con la naranja Como protector bucal Y vamos a pasar A chequear Unos 10, 12 segundos Apesar la naranja Hasta que enfríe bien La ropa acelera En algún momento Fueron menos de 10, 12 segundos En lo más frío Contale a mis manos Esa gracia ¿Qué? ¿Está fresco esto? Está el lado Oh, el Capitán Hielo Vamos a vaciar La copa de hielo Ya queda un frescor Ah, esto es para que La copa quede fresca Es para que la copa quede Para el Manuel de comerte Las sobras Para que, digamos De alguna manera Y lo vamos a decorar con Lo voy a agarrar con la mano Porque saco la coche Agarrá con la mano Esto va a ir al fondo Igualmente no se va a terminar viendo Le estás metiendo Una ¿Qué sería? Dos pedacitos Dos semillitas de rosa Uy, esto ¿Sabés qué, no? 40 grados de calor Me tomo 40 Está mil ¿Está frío? Mirá cómo está la costerera El color Se parece a Riquelme Me gusta El color Para el oyente ¿Va? ¿Cómo lo podemos definir? Como un color Como el ananá, digamos Claro, exactamente Como el jugo de ananá Un poquito más diluido Un poquito más aguado Como un ananá fish Sí, sin gas Como un ananá fish sin gas Y un poquito más golpeador Un poquito más de vodka Muy rico, ¿eh? Muy fresco Muy fresco No se siente casi el jugo de la naranja Casi no se siente Pusimos esto acá Pusimos esto en el chastre Predomina el ananá Y se siente al final El vodka Que va quemando Todo el paladar Y te llega el estómago Y te va quemando El cerebelo Muy buena descripción Mirá como la gente Atrás del acrílico Mira como si no hubiese comido En décadas Tienen una sed Los muchachos ¿Cuándo va a llegar eso acá, no? Si no comieron Les lleva una naranja El trago Si quieren Lo pueden tomar Le sacamos la Muy rico Esto dijimos que se llama opio Opio ¿Y por qué? Como la Es una variación De un trago Que se llama opium Opium Y que, bueno Lleva otros ingredientes Pero varía únicamente En realidad Es en el almíbar En este almíbar No es el almíbar De rosa mosqueta Que lleva este trago Sino que lleva un almíbar De jazmín De jazmín Pero Luque Muy invasivo me parece ¿No? El de jazmín o no La verdad es que no tengo El placer de haberlo probado El almíbar de jazmín Se me hace invasivo Porque se hace con Con flores de jazmín Naturales Y no he conseguido ¿Se fuma eso? No se bebe Para Mirta Bueno Luque Muchas gracias Por acompañarnos nuevamente Gracias por la vuelta A la nueva casa Gracias por el trago Espectacular El opium El opio Este es opio 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 Bien Opio Bueno Nos despedimos de Lucas Pero enseguida Volvemos con los nietos de Borges Ya están los chicos afinando Quédense Que ya llega Y continúa Un rato más La dimensión bipolar Seguimos en la dimensión bipolar La dimensión bipolar Soy un adicto al sexo y nunca lo tengo, soy un adicto al sexo y nunca lo tengo, soy un adicto al sexo y nunca lo tengo. Será timidez, será vergüenza, será un rollo que yo tengo con mi vieja, será temor, será mi inocencia, será un bloqueo inconsciente en mi cabeza. ¿Qué será? Soy un adicto al sexo y nunca lo tengo, soy un adicto al sexo y nunca lo tengo, soy un adicto al sexo y nunca lo tengo. Será un aliento, algo que emanó, será un mambo que yo estoy proyectando, será mi aliento. Será mi pelu, lo siento, será una charla que no logro continuar. ¿Qué será? ¿Qué será? Me hago la ardilla para lograr sobrevivir. Marcho una casca si me siento reventada. No sé qué va, no sé qué va, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. ¿Dónde está el goce en esta ciudad? No sé qué va a pasar. No sé qué va, no sé qué va, no sé qué va a pasar. ¡Oh, acércame a las más fumosas de los héroes de la vida! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos escuchando a Los Nietos de Borges con Adicto al Sexo. Ellos están acá con nosotros, nos acompañan en esta noche de viernes. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Los Nietos de Borges. ¡Vamos arriba! Félix Torres en Guitarra y Voz, Julián López, Dimuro en Trompeta y Coros, Alf Oliúa en Bajo y Coros y Falta Aki, ¿no? El bandero de la banda. Cobarde. El cobarde que no vino, lo están bardeando. Bueno, ¿cómo les va? Mal. ¿Cómo se sienten? Pésimo. ¿Los estamos tratando mal? No, no, no. No, no. No me urge la persona. Claro, bueno, por eso estamos todos mal. Estamos todos mal. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata este disco, este DVD que tienen ya, el disco que lo tengo en mis manos, voy a acabar conmigo, y el DVD que no lo tengo en mis manos, pero está disponible. El disco es viejo. El disco ya es viejo, no queremos hablar del disco. Ustedes ya siete años vienen con esta banda. Sí. Y a ese de 30 ya nos conocemos. ¿Sí? No. Ah, no, no, no. Vapá. Bueno, ya era como mucho. ¿Qué hay de esto de la teatralidad dentro de la música? ¿Cómo amalgaman todo esto en sus canciones? Bueno, prácticamente te lo vamos a mostrar con el primer tema que preparamos. Ah, qué bien. Que está inspirado en un éxito hollywoodense. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Corro, corro, corro y pienso en Jenny. No se llama el tema, no el éxito. Claro. Ahora van a saber cuál es. Corro, corro, corro y pienso en Jenny. O sea, el oyente puede ir adivinando en su casa cuál sería el éxito hollywoodense. Los nietos de Borges, para ustedes. Jenny. Un pequeño ejercicio. Jenny, ¿estás ahí, Jenny? Jenny. Ahí estás, Jenny. Jenny, ¿puedes escucharme, Jenny? Jenny. Jenny, ¿eres tú, Jenny? Jenny. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Corro, 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 corro y piensa en Cheney Cheney, quiero decirte Cheney Que estoy muy contento, corriendo y pensando en ti, Jenny Desde aquel día, esa mañana en Greenville, Alabama, Jenny ¿Recuerdas cuando subimos al bus, Jenny? Que nos llevaba a la prepa, digo, a la escuela, Jenny Y nadie quería sentarse conmigo, Jenny Y tú me cediste un lugar a tu lado, Jenny Desde aquel día, desde aquel día, yo corro en ti, Jenny ¿Sabes quién soy? Yo soy, no voy a decirte lo porque me gusta hablar Jenny en la intimidad Corro, 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 corro y pienso en Jenny Corro, 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 corro y pienso en Jenny Corro, 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 corro y pienso en Jenny Corro, 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 corro y pienso en Jenny Jenny, 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 Jenny Tú sabes muy bien, Jenny, que estuve en la maldita guerra de Vietnam, Jenny Estábamos como locos buscando a Charlie El talento Dian decía todas las mañanas Forrest, cuida muy bien a tus compañeros Y a tus calcetines Por suerte teníamos algunas noches, Jenny Donde me tocaba ser la guardia de la noche Y podía estar a solas Y entonces en esas noches Se despejaba el cielo, Jenny Y me imaginaba que tú estarías detrás de alguna estrella Sonriéndome, Jenny Y mostrándome una de tus grandes escenas, Jenny ¿Recuerdas la prepa, Jenny? ¿Recuerdas tu blusa mojada, Jenny? Ay, Jenny Ay, Jenny ¿Sabes qué, Jenny? Yo puedo ser un poco tonto, Jenny Me cuentan dos ejercicios de matemáticas, Jenny Pero sé que es el amor Corro, corro Jenny, 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 Jenny Corro, 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 Jenny, Jenny No, 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 no Oh, Tenny Oh, Tenny Oh, Tenny Oh, Tenny ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos últimos tres minutos. Quiero recordarles a los oyentes que el domingo van a estar tocando Los Nietos de Borges. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.